¡Vamos! Señoras y señores, llegó el momento. Gracias a Rooms2Go. Ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. Mira, escucha bien. 50 meses sin intereses con compras mínimas de 599 dólares. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms2Go el mejor lugar de comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para detalles, visita nuestro showroom, Rooms2Go. Natalia, maestro, atención. Natalia, ¿cuánto dinero hay en el cofre que la llave está ahí? ¿Cuánto dinero hay? Alex, hoy hay 1.800 dólares. 1.800 dólares. Mira, nuestros amigos en su casa. ¿Dónde, en qué número colocamos la llave? Ganadora hoy. A que no la adivinas hoy. Adivínala tú que estás ahí en el televisor. ¿En qué número del 1 al 20 la colocamos? Vamos allá. Ay, Isabel, ven para acá. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? Buenas noches de Mayagüez. De Mayagüez. Isabel, ¿con quién andas por ahí? Con mi hermano y mi cuñada. Isabel, 1.800 dólares. ¿Son buenos? Buenísimo. Isabel, vamos a comenzar contigo. Pero déjame saludar por aquí a mi amigo. ¿Juan, de qué pueblo? Bayamón. Bayamón, bienvenido. Gracias. Juan, 1.800 dólares. Uno de ustedes dos tiene la oportunidad de llevarse. ¿Está listo? Claro que sí. Isabel, comenzamos el cierto y falso. Isabel, ¿cierto o falso? Don Virgilio Dávila ejerció como maestro en Gurabo y alcalde en Bayamón. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Venga pa' acá, mi amiga. Isabel. Escucha bien. Busca en tu mente cuál de los números te dice que es el número. Porque la número 10, esta llave, yo la voy a sacar. Porque esta llave no es. Para ayudarte yo saque esta llave. ¿Está bien, Isabel? Isabel, ahora de la 1 a la 20 menos la 10, ¿qué número abre el cofre, Isabel? La 8. La 8. Vamos a abrir el cofre con Isabel. Vamos a abrir el cofre. Vamos, Isabel. 1.800 juegos de Roots to Go. Vamos a abrir. Ahí está Isabel abriendo por ahí la 8. Dice que es la 8. Por el otro lado, Isabel. Por el otro lado. Y, y, y no. Isabel. Voy con mi amigo Juan de Bayamón. ¿De qué parte de Bayamón? Barrio Cerro Gordo. Barrio Cerro Gordo. Allá nuestro alcalde, bien buena gente, buena persona. Ramón Luis, saludo a Ramón Luis. Juan, te toca a ti. Cierto o falso. José de Diego fue admirado por su gran oratoria y su defensa por la independencia de la isla. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Es cierto, Juan. Vaya, vaya, mi amigo. Esa yo me la sabía. Bueno, Isabel, ven para acá. Isabel, escucha bien. Vamos a olvidarnos de lo cierto y falso porque le quiero dar la oportunidad a los dos. Tú comienzas. Yo voy a sacar la llave número uno. Esta llave no es. Mil ochocientos dólares, Isabel. Última oportunidad. ¿Dónde? ¿En qué número está la llave de los mil ochocientos dólares? La dieciocho. La dieciocho. Juan, ven para acá. Juan, una última oportunidad. ¿En dónde está la llave de los mil ochocientos dólares? La dos. La dos. Empiezo con Isabel. Isabel, vamos para allá. Isabel, ¿estás lista? Sí. ¿Con quién tú andas hoy? Con mi hermano y mi cuñada. Mil ochocientos dólares. Preparada. Isabel. Echete un poquito para acá, mi amor. Ahí. Ábrelo, Isabel. Ábrelo. Por el otro lado, Isabel. Y, y, ¡no! Isabel pasa por allí. Juan, adelante. Juan de Bayamón. Juan. Una última oportunidad, Juan. Abre la caja por los mil ochocientos dólares. Y, y, y. Por el otro lado, Juan. Por el otro lado. Vi que se movió. Vi que se movió. Pero no. Juan, ven para aquí. ¿Qué número era, Natalia? ¿Qué número era? Era la veinte. Era la número veinte. Eso significa que mañana hay dos mil dólares. Era la llave número veinte. Dímelo, Tatín. Dímelo, Tatín. Al lado de acá, al lado de acá. Voy para acá, voy para acá. ¿Qué haces? Gina Mondada. Mira, saludito a Carlos Cartagena, que cumple años. Y a Vanessa y a Karen. Mira, ¿tú sabes qué? Mira, mira el atuendo. Mira el atuendo. Te ve bien. Es que soy un gran pintor. ¿Tú eres un gran pintor? Un gran pintor. ¿Tú sabes quién me contrató para pintar todo el edificio aquí de Telemundo? ¿Quién? Señor Cancela. ¿Cancela? Cancela me contrató. Me dijo, yo quiero que usted pinte todo el edificio. Yo muy honesto, muy orgulloso. Lo que no entendí es que me dio las herramientas y se fue riendo. ¿Qué herramienta? Pues me dijo que lo pintara con esta brochita. ¡Todo Telemundo con esa brochita! Miren, Tatín, déjese de cosas para su actividad. ¿Dónde lo podemos llamar? 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. ¡El aplauso para Tatín! Tatín, ¿pero tú sabes qué? Que ahora llegó el momento de que alguien se lleve la compra de nuestra buena gente de Selectos. Dímelo, Jadín. Supermercado Selectos, celebrando el primer aniversario de Selectos Easy Shop. Somos 100% puertorriqueños. Buenas noches. Vente para acá, Andrea. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien. ¿De qué polo tú vienes? De Patillas. Ah, tú vienes con Patillas. Sí, ellos están ahí. Andrea, tienes la oportunidad de llevarte esa comprita para Patillas. Sí. Y lo más importante es que vienes a pasarla bien para acá con nosotros. Seguro que sí. La gente de Patillas los quiero mucho y ellos nos quieren mucho por allá. Muchas gracias por tanto amor, tanto cariño. Queremos mucho todos, sí. Gracias. Mira, gracias a Puerto Rico y a un año su lanzamiento. Selectos Easy Shop es el preferido por la gente. La aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online. El 100% de clientes complacidos con tiempo de espera de entrega y recogido. Y el 91% que le considera fácil para el pago en línea. Selectos está para servirte. Visítanos en www.selectoseasyshop.com La mejor manera de comprar. Pero Andrea, ahora te toca a ti llevarte esta compra para Patillas. Vea tu posición, Andrea. Andrea, tienes que llevar el carrito a la marca de Puerto Rico Gana. Si usted logra que el carrito se pare aquí, se lleva la compra para Patillas. Dale duro, Andrea. A la cuenta de tres. Andrea, la una. Andrea, las dos. Y Andrea, las tres. Llévate la compra, Andrea. Va bien, va bien, va bien. Párate, párate. ¡No! Se fue, Andrea. Alguien más, alguien más, alguien más, alguien más. Un besito, Andrea. Gracias, mi amor. Pasa por ahí, yo también, mi amor. Alguien más, alguien más, alguien más. La del pelo cortito del lazo arriba. Dale, rapidito, vente, mamá. Dale, mamá, ven. Ahí viene mi amiga, ahí viene. Sin caerte, sin caerte. Que este mes nos pagamos el seguro de aquí. Ahí viene mi amiga, ahí viene mi amiga. Ahí viene mi amiga, ahí viene mi amiga. Ahí viene mi amiga. Venga para acá. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Marixa. ¿De qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. Marixa, ya usted sabe cómo es el juego. Más o menos, mire, pese ahí, pese ahí el carrito. Si usted logra que el carrito caiga en el área de Puerto Rico, gana, se lo lleva para Bayamón. El pueblo del Chicharrón. Está lista, mi amiga. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate el carrito, llévate el carrito. Y, 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 y. No. Nosotros vamos a una pausa rapidito. Esto es Puerto Rico, gana. Y ya no buscas en nuestra página de Instagram. Deja un comentario en nuestro último post y estarías participando por 200 dólares. Esto es Puerto Rico, gana. Diversión para el pueblo. Show de juegos, concursos, poderos hermosas, ganas.